Música 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 Llevo me llamo y decirte que me extraño No es que no piense pero vivo muchas veces diferentes ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, yo ya... Recíbete los vientos sin la actitud de espalda Esto yo... Me viene a mis panas La noche soy Es que soy el arco de ruina del río y el perdón, solo quiero Puedo cambiarlo y decirte que te extraño No es que no piense, pero vivo muchas veces diferentes Hoy no soy alumno sin querer que no olvido Señor, pero siempre estoy poniendo el ruido Hoy no soy el arco de ruina del río y el perdón No es que no piense, pero vivo muchas veces diferentes Hoy no soy alumno sin querer que no olvido Señor, pero siempre estoy poniendo el ruido Hoy no soy el arco de ruina del río y el perdón Para volver a empezar No es que no olvido